Hola amigos amantes de la barbería Un video más en este 2019 Para ustedes, como ustedes Desde el Guasmo Estamos en la avenida Las Exclusas Como ustedes, la innovación Barber Shop Acompáñenme 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 Sírme Acompáñenme Sónbe Acompáñenme Ha Es El Un ¿Sec 네 Un 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 El Un 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 That sounds sexy. I flip for a tip, made me wanna do tricks on them. Lick them like the lollipops should be lit. Came to my senses and I chill for them, Big. Don't know how you do the voodoo that you do so well. This is so hell, makes me wanna shoot, shoot, shoot. Shoo batty-oh, Shoo batty-oh, 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 Shoo batty-oh, Batty, shoo batty-oh, baby. Hey, yeah, yeah, yeah! Shoo, batty-oh, Batty-oh, Baby. Don't you know do I wanna? Shoo batty-oh, baby. Shoo, shoo batty-oh, Shoo batty-oh, ¡Suscríbete! 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 Hola amigos, estamos aquí con un colega, amigo, hermano, con ustedes, Fabiancito. Cuéntanos Fabian, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de Riobamba, la provincia de Chimborrazo, de la parroquia Listo. Cuéntanos, ¿qué tiempo tienes recortando ya? De la arte barbería, estoy como 6 años, unos 16 años, pero en la arte urbana estoy como unos 2 años. Cuéntanos, ¿a esta competencia de barbería? Sí, tuve la oportunidad acá en Milagro, en la batalla de Milagro, que me invitaron, me fui a Milagro, porque lo que participé era la categoría Fast Play. Y gracias a Dios, me llevé mi primer lugar. Cuéntanos, ¿qué te motivó a ser barbero? Hay muchas motivaciones, cada barbero tiene su motivación, porque tal vez, como dice, tal vez era que me obligaron o con una necesidad. Bueno, de mi parte era como yo, en ese momento, yo tenía mil 16 años, y me gustaba, yo era seguidor de grandes barberos, me gustaba la locura lo que hacían. Hasta un momento me puse a pensar, dije, quiero ser barbero, quiero llegar tal vez a ese nivel, o tal vez igualar a ellos, o tal vez diferenciarme a ellos. Cuéntanos, ¿cuál es el corte que más te gusta realizar? Bueno, a mí me gusta, yo tengo fuerte en lo mal y en lo feis, casi todo tipo de feis, me gusta hacer tribales, bistec, y eso es lo que más me gusta hacer. Dice, ¿en qué te has beneficiado a la barbería? Bueno, en muchas cosas, ¿no? Me ha sido, ha sido mi pasión, mi amor, mi emoción, ¿no? ¿A dónde esperas llegar con el movimiento a la barbería? Bueno, por mí sería hasta el fin del mundo, ¿no? Pero si quisiera así capacitarme, estudiar, subir el nivel que tengo, subir un poquito más, pero saber que capacitar, estudiar, para marcar la diferencia a otros barberos. ¿En qué te has beneficiado a la barbería? Tal vez en, me beneficiar en, en muchas cosas, trabajo, a mi familia. ¿Qué es lo que haces cuando recién te levantas? Cuando recién me levanto, en primer lugar, le doy gracias a Dios por un día más de vida. Siempre, siempre hay que pedir a Dios por el, por el salud, vida que nos da, y trabajo que nos da todos los días. Cuéntanos, ¿algo que te gusta hacer aparte de la barbería? El tiempo que yo tengo, aparte de la barbería, el tiempo que, el tiempo que me da, el tiempo que me sobra, es lo que yo, lo que hago es, más de cadenas de familia, un tiempo a deporte, me, me gusta jugar, no, fin de semana, es, con compañeros, hacer deporte, ¿no? Y un tiempo que tengo, más me dedico a mi familia. Cuéntanos, ¿cuál es tu criterio de los hermanos venezolanos que vienen a nuestro país a ejercer la profesión? Bueno, los hermanos venezolanos, tal, están pasando una, una dura situación, ¿no? Bueno, no son malas personas, muchas personas vienen a sobresalir para llevar un granito de arena a su país. Bueno, hay muchos, hay muchos barberos que sí son profesionales, son profesionales, ¿no? Pero hay muchos barberos que, hay muchos barberos que tienen por dinero, hacen, ponen su barbería y cobran barato y, a ver, le ponen la competencia, ¿no? Bueno, amigos, esto ha sido un video más de Visitando Barberías. Próximamente, el siguiente video se le ha grabado, estaré visitando El Triunfo. Espero que estén atentos a mi llegada para visitar sus barberías y realizar otro video como el que le acabo de hacer al colega, Fabián.